Soy Sebastián Dávila, tengo 13 años, pertenezco al programa Adolescentes Líderes. Quisiera ser consejero del alcalde por las siguientes razones. Para poder dar ideas cómo puede seguir progresando Miraflores, de ahí para la construcción de más losas deportivas en diferentes partes de Miraflores, soy opción número 8, voten por mí. Miraflores